¡Ahí está! ¡Ahí está, gordo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Dame con el abrazo! ¡No, señora, cabrón! ¡Ahí está! ¿Qué podemos esperar de este partido? Bueno, en el papel. Es un partido fácil relativamente porque el equipo de Toluca es de las peores defensivas del torneo. Lo más peligroso que tiene el equipo es esta ahorita Leo Fernández, que ha notado en sus partidos anteriores. Yo creo que es el jugador más peligroso. Nos enfrentamos también a Torrennilo en la central y también a Jordan Sierra en la contención. Jugadores que han tenido un pasado tigre. Víctor, ¿qué opinas del partido? ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo espero que sea un partido, la verdad, reónimo para Tigres. Ok. Esperemos, yo espero un juego de más de dos goles de Tigres. ¿Dos goles? ¿Es un pronóstico de un 2-0? Un 2-0. Excelente. Yo también. Mi pronóstico es que Tigres gana 2-0. Va a haber algunos cambios en la alineación. Vamos a tener a Córdoba acompañando a Vigón en la parte del medio campo. Y también en la central vamos a tener a Pizarro acompañando a Angulo en la central. Esos son los cambios. Y bueno, también hay que mencionar un factor importante en uno de los jugadores, en Florian. El calor que está haciendo la ciudad es bastante fuerte. Y es un jugador que no está acostumbrado a estas temperaturas. Estamos a 38-39 grados. Y recordar que eso afecta un poco su desempeño. Pero bueno, esperemos que ya se haya adaptado un poco más a esta temperatura. Y pueda demostrar la calidad que ha tenido en los últimos partidos. Ok, señores. Vamos de arriba, Tigres. Nos ganamos. 2-0. Vamos. ¿Quién va a ganar hoy? ¡Viva hoy! ¿Quién va a ganar hoy? ¡Viva hoy! ¡Aplausos! ¡Venga, señores! ¡Venga, Raza! Este partido tiene que ser nuestro. ¡Venga! ¡Somos Tigres! ¡Venga! ¡Mala madre, güey! La güey saltó a la cancha con el uniforme de 17 Tigres. Salgo que usualmente los porteros no hacen. Pero no. Hace unos años. ¡Penalty! ¡Penalty! Nos solían ser los arqueros. Se ve bien. Me parece algo lindo, algo bonito. Pero ese es los uniformes de visitar. ¡Cobre! ¡Cobre! Tigres jugando con dos centrales. Tal vez improvisados porque no son meramente centrales. Angulo es más un lateral izquierdo. Y bueno, Pizarro es un contención completamente. Pero que en este torneo lo han hecho bastante bien. Sobre todo Angulo. Y también hemos visto que cuando Pizarro juega en la media cancha y no en la central, Tigres, se le suele complicar un poco el partido defensivamente. Pero lo han hecho bastante bien los dos. Confianza total en ambos. ¡Venga! ¡Uy! ¡Qué chato es este! ¡Ey! ¡Ey! ¡Penal! ¡Es todo tuyo Angulo, es todo tuyo! Tú eres una pinche muralla. No va a pasar nadie. Es todo, cabrón. Así de... El mejor central de Tigres en este momento, el señor Jesús Angulo. ¡Penal! ¡Penal! En el momento van, va a ser un duelo bastante, bastante interesante. Inclamación de dueñas. All the way. ¡Accedente! Va a ser clave en este partido para la defensa. No van a dejar hacer ningún tiro a gol a López Fernández. ¡Uh! ¡Uh! ¡Adiós, gino! ¡Garga hacia el segundo! ¡Vol! ¡Seguro, cabrón! ¡A la banda! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡A cuatro! ¡A cinco! ¡A seis! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Bueno! ¿Qué? ¡No! ¡No mames! ¡Ah! ¡No puede ser! 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 ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Qué buen centro de Córdoba, eh! Se nos va en la cancha, el que hasta ahorita ha sido el mejor central en defensa del Toluca. Se nos va el peste Torrenilo de cambio. Señores, como nos decían, se nos va Torrenilo por una aparente lesión. Como siempre, un jugador que deja todo en la cancha, literalmente sangre y sudor en esa camiseta. Once años con Tigres, cinco títulos de liga, algunas asistencias y un par de goles. Lo que nos dejó este gran jugador, que siempre fue un profesional completamente. ¡Aplausos para el señor Torrenilo! ¡Venga, Florida! ¡Quiero tu gol! ¡Quiero tu gol! ¡Chinga! 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 No. No puede ser. ¡Chinga! ¡¡Chinga! ¡Chinga! 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 ¡Ah! Vamos muy lejos para que lo estés ahí directo. Ah, qué crack. Qué crack. Ah, no puede ser. No, 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 no. Bien, Abuel. Bien. Este cabrón no va a meter gol hoy. No, va a meter gol el pinche Leo Fernández. Cuídela. Con Aquino, con Aquino, con Aquino. Bien. Ahí está. ¡Háganlo, Córdoba! Otro buen disparo en Córdoba que el portero salva. Bien, 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 bien. Sí, definitivamente. Unos entrenamientos sobre todo. Bueno, racitas, se nos acaba de terminar el primer tiempo. Y la verdad es que Tigres ha sido autodominador del partido. Ha tenido tres, cuatro oportunidades claras, sobre todo con Guignac. Y una que se perdió bigón, justamente en frente de la portería. El Toluca ha sido un rival hasta ahorita fácil. No ha tenido ninguna llegada. Por ahí, algunos tiros desviados por parte de Leo Fernández. Pero hasta ahí, el mejor jugador del Tigres hasta ahorita, que me parece que ha sido Carioca. Y Quiñones por la banda izquierda, con esos centros que ha intentado, pero hasta ahorita no se ha podido concretar. Por parte del Toluca, la defensiva no ha sido hasta ahorita buena. El jugador que mejor estaba haciendo las cosas era Torremilo. Y por ahí, lamentablemente, tuvo una lesión por ahí del minuto 30 y tuvo que salir de cambio. El Tigres dominando el partido. Lo único que faltó, como dicen, para cerrar bien el tercer tiempo, es el gol. Así es, la contundencia. La contundencia, exactamente. De momento, Córdoba lo veo bien. Lo veo aplicado. Angulo en la defensa, como siempre. En la central, Pizarro y Angulo, la verdad, excelentes. Pongo un 10 a los dos. Todo avance que ha tenido el equipo de Toluca, lo han suelido cortar. Para que no llegue a más el ataque del equipo de Toluca. ¡Vamos Tigres! Vamos por el triunfo de estos tres puntos más. ¡Vamos! ¡A juego! ¡Arriba los Tigres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Tigres! ¡Arranca el segundo tiempo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ay cabrón! ¡No puede ser! Lo que les digo, cada partido. Pinche Angulo es el mejor central. No hay que darle vuelta. Angulo es un pinche crack. Lo demostró. A mi manera de sacar la pelota, cuando estabas totalmente fuera de la transición del valor. Impresionante. ¡Vamos mi negrito! ¡Ahí está! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No mames! ¡Se acaba de comer Corea! Nuevamente Angulo sacando las papas. ¡Vamos! 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 ¡Se muerta el jugado cabrón! Florian ahí está tu gol. ¡¡Ágelo! ¡¡Vágalo! ¡Pum! Reflazo! ¡No! 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 ¿Ahí está el gol? ¡Aaaah! ¿Qué pasa? Tigres continúa llegando al arco. jugada clarísima de gol, rebote, remate, atajadas del portero, impresionante, estuvo a punto con ese gol, ya estamos a nada de que caiga el gol, venga el equipo cae más cerca del gol, poco a poco, poco a poco es la primera vez nuevo, dame la primera vez que vamos a robar el parto, ¿qué es el cabrón? ¡Ah, buenísima! ¡Vamos, cabrones, vamos! ¡Vamos! ¡Vigo, vigo, vigo! ¡Vigo, vigo, vigo! ¡Vigo, vigo, vigo, vigo! ¡Vigo, vigo, vigo! ¡Vigo, vigo, vigo, vigo! ¡Vigo, vigo, vigo, vigo! Golazo de Juan Pablo Vigo, uno más a su cuenta para incrementar esa cuenta goleadora que tiene sin ser delantero del equipo destacar gran jugada que hace Córdoba regresando para Florian que le pone un dulcecito abigón que nada más impulsa golazo, eh gran mérito de Córdoba en esa jugada retiendo de bola un golazo completamente de Tigres ya lo ganamos uno por cero y vamos por más ¡Vamos! León Fernández León Fernández nomás denota a los chicos como arrayados papanatas el partido pinta para más de dos goles sin duda alguna claro si Tigres aprovecha las llegadas es contundente ¡Vamos! 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 ¡Un lazo de Córdoba, papá! Córdoba demostrando por qué vino Tigres, jugador de gran calidad, no ha tenido muchos minutos, pero en este partido siendo titular, demostrándolo, venga. Lo dijimos, lo comentamos al principio del partido, algo le tuvo que haber visto a los entrenamientos para que lo pusiera de titular, y hoy, con un gol y una preasistencia, como dicen algunos, Tigres va ganando 2 por 0 con ayuda de Córdoba, excelente, importantísima victoria si se concreta 3 puntos que nos pondrían el líder, si el resultado se da 2 por 0, nos iríamos a la cima de la tabla, por encima del Pachuca, venga, tenemos que hacer más Tigres, vamos. ¡Ay, papá, no puse! ¡Dale, mi gordo, dale! ¡Ahorita cae el gol, papá! ¡Ahí está! ¡Ahí está, gordo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Llame el calabrazo a una señora, cabrón! ¡Llame el calabrazo a una señora, guiñá! ¡Te lo dije, gordo! ¡Te lo dije! ¡Iba a caer tu gol, papá! ¡Vamos, Tigres! ¡Fuego! ¡Galala, guiñá! ¡El calabrazo a la señora, guiñá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!